Buenos días amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo el video número 26, sí, llegamos al número 26 de los tips para hacer fiestas infantiles y el tutorial o video tutorial de cómo realizar una mesa de recuerdos. En esta ocasión te traigo esta idea bonita que se llama cajas felices o recicladas de PET, las puedes realizar con un famoso envase de plástico de un refresco conocido de una marca gaseosa, recuerda, son los únicos que traen las marcas. Ya hay un video tutorial antes de cómo enseñarte a hacer estas cajas, pero quiero mostrarte lo bonitas que se ven en tu mesa de recuerdos, puedes utilizar de diferentes tamaños como yo lo hice y lo pones en una canasta de nimbre y le va a dar un aspecto de frutas, mira, en esta ocasión para que los niños vean que es una fruta, yo le puse sus hojitas con goma eva o fieltro, es muy importante que tú juegues porque recuerda que lo que nosotros buscamos es que en nuestra mesa de recuerdos los niños se lleven a casa lo que nosotros realizamos. Muchos papás de repente compran las canastitas o las frutas de plástico que los niños utilizan para jugar al supermercado, por qué no hacer tú estas cajitas sorpresas, ponerle las hojitas, en este caso si es de piña, una cortada en forma triangular, si quieres que sea una manzana, estas hojitas. Aquí es muy importante que juegues con la imaginación, con los colores, que recuerdes que puede ser cualquier pintura de agua, que una vez que lo laves bien, lo seques, lo recortes, lo puedes pintar y una vez que se seque puedes doblar los pétalos que son cinco y de esta manera dar un aspecto redondo. E incluso puedes poner algo adentro, ya sea algunos dulces, lo puedes utilizar como su recuerdo al final o su dulcero, aquí lo importante es que tú juegues con tu imaginación. Espero que te haya gustado esta idea, si es así, házmelo saber, coméntalo, dale like, compártelo, búscame en Facebook como Ariadne Son. Adiós.